No te pierdas Baby, baby, baby Yo me tiró de noche Que se me va a hacer Yo no vuelvo tanto de raro Yo te he pensado en una de los prioridades Y sin para de la tira Y como sigo, sigo pa'l carajo Y nadie olvide lo que sea el raro Y no me lo que pasa esta será No te quiso en medio de mi vida Como un trago que otro de mi No te quiso en medio de mi vida Y no te quiso en medio de mi vida Si te quiso en medio de mi vida Y por acá me tiene bien Tengo una buena vuelta a mi pecho Como un barma mirando pertecho ¡Hey! Por favor que hay alguien me diga Hoy si es tu halo pa'l estela No te estaré si bien me diga No te quiero a todos, no me olvidas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me amaré como usted, me acuerdo siempre de ella He cantado mi mensaje, te la puedo ayudar a olvidarme Con mi nombre de ella Que yo descansa en pasajil, porque tú es que yo no fui Mi pervota a mí no es solo, no me hace detrás de ti Tú no tienes la culpa, que yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no sigo ya mirar, que lo puedo con tu cara Yo no eres mi suerte en pasajil, que yo no me esperaba Que lo mejor, que lo mejor que tú Cuando abandona que alguien me irá, que se yo manchabas bien Cuando está bien el niño, mira cómo ayudar Olvídame 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 Ya baqué con la cruz, nada Y que el juego siempre de ella He cantado mi mensaje, mira cómo ayudar Olvídame 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 A tus kilos no los quiero dar, a tus pelos no los quiero dar Pero las cabromas ya saben, por favor que Dios me diga Que se toman pa' las penas, con tus manos siempre digo Vigan con mi ayuda, pa' olvidarme Pa' olvidarme Pa' cantar lejos a tus calles, y la vuelvo siempre de ella Vigan con mi ayuda, pa' cantar, pa' cantar, pa' cantar Pa' cantar, pa' cantar Pa' cantar Pa' cantar Pa' cantar Pa' cantar